¿Qué es Jorge Mendoza? ¿Qué es Jorge Mendoza? No recuerdo si son 35 años, no recuerdo bien, 32, y pues sí me dio un poco de miedo porque sentimos como la tierra se estremeció y la gente no, que no está preparada, nadie creo en ese momento cuando nos agarra un tipo de terremoto. Y pues me decidí a venir a apoyar a esta gente que está trabajando día y noche, son admirables, y pues la verdad que no se siente ni el cansancio, ya llevo como unos 20 masajes y se han ido muy contentos, se han ido muy contentos de que les he ayudado muchos con dolores de espalda, de lumbares, de rodillas, de tobillos, de manos, están muy cansados de los brazos de estas partes, entonces aquí lo que hacemos es relajarlos, tenerlos, darles un proceso de liberación en esos puntos de dolor, de potencia de dolor, y creo que ellos se quedan muy a gusto, se van muy contentos, me dan las gracias y yo creo que eso es mucho. Sí, estoy, el señor viene constructurado en la parte del hombro, estoy liberando esos puntos de potencia de dolor que él trae por el arduo trabajo que ha tenido, ha cargado, me comenta que ya tiene días aquí trabajando, entonces pues yo me aboqué a eso como con un sentimiento noble de ser mexicano, y veo que todos están apoyándose. Hoy en día que lo experimento, es una sensación llena de amor, que realmente los mexicanos somos unidos, somos buenas personas, que todo aquel que quiera desviar este trabajo tan bonito, que no lo haga, que mejor lo piense, que piense en lo que realmente somos, un pueblo unido, un pueblo con valores, con principios, con mucha gente preparada. Ayer me decidí y dije, no, yo tengo que hacer algo más, no me puedo quedar aquí acostado en mi cama, o en mi patio dando vueltas, dije, no, tengo que hacer algo por México, por mi familia, por la unidad del mexicano, y le dije a mi cuñado y a mi hermana, ya se venían para acá, para México, y le dije, no sea malo, échame un rail, y me dijeron mañana, yo creía que era ayer, ¿Dentro de la ambulancia? Y me sentí muy mal, volteate boca arriba, y dije, bueno, me tuve que aguantar. ¿Van a sacar a otra persona? ¿Entró la ambulancia? No, es la patrulla. No, la ambulancia, sí, van a sacar a otra persona. Y, pues, me trajeron en la mañana, y con todo lo que, con ese entusiasmo, le pedí permiso, así, sí, cómo no, si lo que necesitamos es gente, y me dio mucho gusto. Y me dijo, lo primero que me dijo, ya comió, dijo, ya, ya comí, y una bienvenida bien padre, ¿no? Y luego, luego me puse a trabajar, y la gente, yo veo que, que, pues, se ha, se ha respondido, con un gran entusiasmo. Me da mucha felicidad de, el hecho de servir. ¿Puede usted sentir, por su trabajo, ese estrés de estar viendo, pues, cosas que, que nunca nos le imaginamos? El dejar a la familia, flojito. El dejar a su familia, ¿qué tal? Dile a la cámara, ¿cómo tronaste eso? ¿Qué tal? Me dio como el mal del cuerpo. Suelto. Eso. Este, pues, un dolor de lumbares, un dolor de rodillas, de cervicales, cuello, tensión, nerviosismo, sueño, que no concilies el sueño, un dolor de tobillos, de rodillas, de brazos, de hombro. Pues listo, mi amigo, espero que, dígale ahí, ¿cómo se siente? El que sigue. Ay.